Finanzas con Humor Bienvenidos nuevamente a este su programa Finanzas con Humor Manolo Zuna Placer para mí Y Juan Carlos Gilbe Hoy tenemos siempre invitados especiales Siempre invitados especiales en este programa Nos damos de tener lujos de invitado Hoy yo quiero, me han dado muy fuerte en las redes Manolo Por tu culpa ¿Por qué? Por tu culpa Porque dicen que se ha convertido en un programa de farándula Y eso es Manolo que empuja la situación hacia allá Que se habla un poco de finanzas Y dicen ¿y dónde están las finanzas? Hoy traemos un artista Que ha llegado bien lejos en el tema de las finanzas personales Y lo traemos para hablar de finanzas personales Toxic Crow con nosotros Ya lo hay en la casa En vivo Gracias, gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes Y más que un compañero allí Y nos lo ponen de frente Yo quiero que antes tú repitas conmigo Mirando a Manolo Sí Repita detrás de mí Manolo Manolo Hoy no voy a hablar Hoy no voy a hablar de farándula ni de urbano Por favor Hoy no voy a hablar ni de farándula ni de urbano Por favor Ahí está Ahí está Esa es la promesa de él Pero no lo a mí Es una propuesta Eso no me incluye a mí Eso lo incluye a él solo pero a mí no Vamos a hablar porque tenemos aquí Tenemos aquí Con todo y que es un artista de la finanza Porque lo ha demostrado Un experto en finanza Incluso escritor En un libro No, 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 no No, no, yo tengo su libro No, no, yo voy a hablar del libro No, pero tráelo, ven ¿Dónde está el libro? Vamos a regalar 500 libros aquí ¿Cuántos, Manolo? No vamos a hablar de... Toxic Crow vino aquí Para promocionar el libro Y va a regalar ¿Cuántos libros, Manolo? 500 libros Para empezar A que me involucre A los primeros 500 A los que venga A que digital Hay que hablar con librería cuenta Que está ahí Con todo y que es un escritor Un mago de la finanza El hombre ha sabido invertir Ha sido inteligente En el manejo del dinero Es un incumplidor también Ah Porque a la gente hay que decir Arrancó No, no, no La gente hay que decir la verdad No, no, no No, no dejo con impulso No, pero la verdad La verdad de todo Ese señor Prometió producir una película De acción Ha sido el primer drama Ah, pero con razón Que no la vemos Desaparecida El primer drama del anillo El primer drama del anillo Tú querías drama Ahí hay un drama del anillo Drama Drama más o menos Un drama Pero no de la que hay que dar un sueño Por fila No Oye Yo le dije cuando la vi ayer No hay ni un chistecito ¿Tú estás serio en esa película? No, yo no No, porque yo estoy en otra En la que estoy Pero tú no sales Tú no sales en esa No, en esa yo dirigo a los actores Ah, pero la verdad Que tú como quieras cobra Sí Tú te la buscas como una serpente Y como quieras cobra No, pero tú cobra más que los actores Más que los tíos Claro Él salga Él salga o no salga El factura Sí El factura No, es un chubuque Pero no ha cumplido Yo sé por qué Él está en finanzas Tú lo sabes Manolo Digo, espérate Ah, pero que mira Porque este hermano No está aquí En el programa de finanzas Con humor Él cobra dos veces aquí Por la finanza Y por el humor Por el humor Tiene los dos personajes Los dos personajes Yo me di cuenta Dirigiendo Porque nosotros Tuvimos la oportunidad Y gracias por esa oportunidad De participar en un rodaje Mi esposa fue protagonista Pero yo vi que Que a él le copian Es full Y tú lo ven actuando Pero tú no sabes Lo que hay detrás de la cámara El tipo es un director El director de verdad El hombre Dirigiendo actuación Coacheo a los actores Me defiendo Me la ponen fácil Porque me buscan actores talentosos Me la ponen cómoda Un coach de actores Sí Como debe ser Un día vamos Me van a invitar Como coach de actores Aquí para hablar de eso Yo lo que quiero Que usted haga Que usted haga una de acción Yo creo Digo Satea ni acción Pero una Vaina Rompiendo el levado Y vaina Digo Tú me dijiste el porqué Tú me dijiste el porqué Tiene que ver con finanzas Aquí todo tiene que ver con finanzas Costo muy alto Toxic Crowe Yo estuve Primero Bienvenido Formalmente A este programa Y estamos Ansiosos Deseosos De que tú Pasaras por aquí Te agradecemos Que haya aceptado La invitación Para hablar Por fin Para hablar Si Manolo lo permite Déjame ver Déjame ver Hasta que el hombre entre Para hablar De temas financieros Yo estuve Leyendo tu libro Y te felicito Un ejemplo Un ejemplo El libro me lo leí Como dicen En una sentada Y lo volví Lo leí Lamentablemente Lo dejé Estaba En las terrenas Y lo dejé En la casa Porque me lo llevé Para seguir leyéndolo Y ya se veía maltratado Digo Yo no quiero enseñar Ni siquiera este libro Porque se ve maltratado Pero es de tanto que lo ojé Hay dos cosas Que me gustaron mucho Del libro Hay muchas cosas Que podría sacar Pero yo quise traer El programa Dos Que yo Que me gustaron mucho Y dos En las cuales No estuve de acuerdo contigo Por cuales comenzamos A ver Con la de acuerdo O con la de desacuerdo Con la de acuerdo Con la de acuerdo Perfecto Me encantó La historia De como tú entraste A la zona franca Y como fuiste ascendiendo Y como fuiste ascendiendo Como tú Fuiste como dicen ahora Ustedes los urbanos Fuiste haciendo tu diligencia Fuiste haciendo el trabajo No te quedaste pasivo Si no Cada vez que estaba En una posición Estaba mirando a la próxima Y hacías lo que tenías que hacer Para seguir ascendiendo Generando más dinero Y yo dije Wow Eso es lo que Nos falta Muchas personas Que nos quedamos En una posición pasivo Cómodos Como dicen En la zona de confort Nos quedamos en la zona de confort Pero cuando yo miré El salario con que tú entraste Y el salario con que tú terminaste Tú multiplicaste No sé por cuánto Ese salario de entrada Podría hablar un poquito A nuestra audiencia De esa experiencia Y lo que El manejo que todos debemos tener De nunca quedarnos En la zona de confort Y arriesgarnos A veces tuve una persona En un trabajo 15 años En la misma posición En la misma posición Nada más gritando Exacto Gritando Quejándose Es decir No solamente Que él Pidió la posición Sino que cuando La posición requería Estudiar Prepararse Se fue Y se quitó Y se preparó En electrónica Lo que sé Y volvió Mira aquí están Aquí están los diplomas Dígame Pero déjame dejarte Estoy yo hablando Mira Juan Carlos Si tú superas A mí me encanta Este tipo de programas Porque yo soy de la persona Que Que yo Lo que yo sé Me gusta enseñarlo Porque me trae resultados Incluso económicos Porque hay personas que Ok Te dan resultados Un resultado positivo Pero no económico ¿Por qué te digo Que me trae resultados económicos? Cuando yo enseño Lo que sé Porque en la música Lo hice En la zona franca Lo hice Por ejemplo En la música Yo enseñé A muchos de los muchachos A hacer música A producir música A componer música Y en cuanto En cuanto a lo monetario A monetizar Sus redes sociales Y yo gané dinero Porque yo gané Un por ciento De lo que yo le enseñé Entonces ¿Qué sucede Con lo de la zona franca? ¿A qué edad entraste? A la música No, a la zona franca Ah, en la zona franca Yo entré en el 2000 Yo tenía como algunos 19 o 20 años Oye, es Si mal no recuerdo Oye, es Entonces Lo que sucede Que yo creo Mucho, mucho En No en el En el ganar mucho Sino en Saber invertir El dinero Para mí El más rico Es el que mejor invierte No es el que más gana Y lo demostré En mi género Por ejemplo Yo nunca fui El que más ganó En la música urbana Nunca, nunca, nunca Por ejemplo Yo te menciono Cinco Seis Seis oponentes urbanos De mi misma De mi misma época Que ganaron más dinero que yo Siempre Siempre ganaron más dinero que yo Lo único que ellos No colocaron el dinero Donde debieron colocar Porque la riqueza es de todo Dios te da la misma 24 horas Y Dios te da Te da a ti Los mismos órganos Que le da todo el mundo Entonces Cuando tú pones a funcionar Tus órganos En combinación Con el espacio-tiempo Es que tú determinas Dónde tú quieres llegar Por ejemplo Cuando yo trabajé En la zona franca Como yo lo dije En mi libro Yo empecé ganando 516 pesos semanal Todo el mundo Se encontraba Esa cantidad Poca Todo el mundo Recuerdo del día de hoy Llevé a Dani.rojo Mi hermano No cogió ni el training Porque ellos te daban un training La semana Y te la pagaban Rápidamente Yo deduve Que eso era una empresa perfecta Porque te daban Te están pagando Para entrenar O sea Nosotros te vamos a pagar Una semana Para que tú te entrenes Para que tú decidas Cobrar lo que tú quieres cobrar Incluso recuerdo Que ellos te daban un carnet Con todos los rangos O sea Todas las posiciones Del escalafón Y ellos te lo perforaban Ellos Cada vez que tú Cursaba un training Y yo me hice Yo me hice Yo entré como operador Operario Que era el sueldo mínimo Luego me hice Probador Que ganaba Era 50 pesos más Semanal Pero la gente Lo visualizaba como poco Y yo lo visualizaba como mucho ¿Tú sabes por qué Yo lo visualizaba como mucho? Porque ellos te pagaban El 100% De las horas extras Entonces yo rápidamente Deducía Que esos 50 pesos Se convertían En 150 pesos Porque Aparte de los 50 Te pagaban el 100% Que son 50 Más 100 pesos Que he multiplicado por 2 Entonces yo decía No Si yo trabajo Sábado y domingo Yo me estoy ganando 300 pesos más Nada más no son 50 pesos Aparte del salario ¿Tú entiendes? De los 516 Entonces 516 semanal Más 300 Se convierten en 816 Y tú lo veas Y aquel lo veía poco Pero cuando tú lo multiplicas Por 4 ¿Qué cuántos son? Son 1200 pesos 1200 más 1200 más Entonces al final De la jornada Que yo hacía Que yo hice Esa ganancia Que yo multipliqué No la visualizaba La metía En la En libreta No era La cooperativa La cooperativa Era en la cooperativa La metía en la cooperativa Y me hacía de cuenta De que cobraba Porque la mente Tú tienes que engañar Hay un libro Se llama Cómo Cómo adular al diablo Cómo engañar al diablo Se llama Hay un libro Que me parece Que es de Napoleón Gil Y no me lo he leído Si no me dijeron Una frase Y yo Rápidamente Capté El mensaje O sea Tú tienes que engañar A tu mente Porque nosotros Tenemos un dios Por dentro Y tenemos un diablo También Entonces Cuando tú cobras Tu dinero El diablo Te dice Rápido Gástalo Inviértelo En vaina En pasivo Inviértelo Y Dios te dice Espérate Multiplícalo Pero mayormente La gente Escucha al diablo Por eso es que tuve Que los sitios De ocio Están llenos Todo el tiempo Y los bancos Entre dos Tuve mucha gente En la discoteca Siempre vas a ver Más gente En la discoteca Que en el banco Siempre Incluso la gente Le pone pero Al banco Y a la discoteca No Se compra ropa Cuando van a la discoteca Y cuando van al banco No Si tú fueras otro Tú te compraras un smoking Para ir al banco Pero por qué tú compras ropa Para ir a la discoteca Y va al salón Y eso Que la mitad De los que están en el banco Es retirando Es retirando Esos son los días Que van más Que van más Retirando El día que está lleno El agente es retirando Los 30 y los 15 No está lleno Porque es que están pagando Entonces mentalmente Si tú te pones Dalemente Hacer Si tú te decides Hacer todo lo que no hace la gente El mundo secular Que es el 90% Haciendo la persona Si tú haces Lo que hace Lo que hace el 10% Tú vas a ser un ganador Pero si te decides Hacer lo que hace El 90% Vas a ser un perdedor Cierto Tú sabes que Eso es una gran realidad Y nosotros Que estudiamos Finanzas personales Uno de los problemas Uno de los problemas Que tienen Las personas Con el salario Es que el ser humano Tiende a gastar Un 10 Es un 15% Más de lo que gana Y le suben el salario Y de nuevo Incrementan los gastos Y le suben el salario Y de nuevo Incrementan los gastos Claro Tú lo dices Tú lo comentas En el libro Claro que sí Entonces Es uno de los problemas Que tenemos Nosotros Y yo lo digo Porque yo En mi juventud Claro Me manejé Me manejé así Yo siempre gastaba Y la gente dice ¿Cómo tú puedes gastar Más que lo que ganas? Generando deudas Generando deudas O esforzándote más Exacto El trabajo físico Exacto Entonces al final De la jornada Debemos enfocarnos En el resultado Aquí todo el mundo O sea El 100% De la persona de aquí Ha generado dinero Para ser rico ¿Tú sabes cómo empezó Mi riqueza? O sea Lo que yo entiendo Que es riqueza Porque para mí Riqueza es Dominar mi propio tiempo Y yo hacer Lo que Yo puedo Lo que yo Lo que me dé la gana Hacer Dentro de lo que cabe Para mí eso es riqueza Cuando tú eres el dueño De tu propio tiempo Ya tú eres rico Por ejemplo Tú me dijiste aquí Hay que estar a las 11 Yo estuve aquí a las 11 Y podíamos hasta Llegarte a las 9 también Y a las 8 Y más temprano Quiere decir que yo no fui Al trabajo hoy Porque soy mi propio jefe O si fui Me pedí un permiso A mí mismo y vine ¿Entendiste? Entonces soy dueño De mi propio Y me voy a la hora que quiera Siempre y cuando Ustedes me acepten aquí Eso quiere decir Que domino mi tiempo ¿Qué te motivó En la zona franca A escalar? ¿Qué te motivó A tirar para adelante? Excelente Buena pregunta Muy buena Excelente Tú sabes por qué Excelente pregunta Hoy vino iluminado Hoy Hoy vino iluminado Porque yo vi Personas Yo soy Yo soy influenciado Y fui un influenciado Todo el tiempo Yo he mirado Tú ves yo aquí En la República Dominicana Yo tengo muchas personas Que admiro Y que ni siquiera Lo conozco Personal Pero lo admiro Y lo estudio Y me interesa su vida Que son Los apellidos Que todo el mundo Conoce aquí Corripio Bichini Bonetti Rainieri A todas esas personas Los Osuna Los Osuna Sí Porque hay un Osuna Millonario Hay uno Pero hay dos Pero tranquilo Hay uno Pero es borrillo No porque Hay uno No hay dos Porque yo estaba Hablando de ti Pero te apareció el cantante Te estaba confundiendo Pero no está ligado Está ligado De verdad Literal Es que la calma Que él tiene Es que no Hace rato Y yo le llegué Ese señor Estaba en los Estados Unidos Y yo le llegué Que convivimos un poquito Y nos fuimos de gira Para allá Con la de la película Pero para mí Interrumpe el tema Mira Huele a influencia Perdón Dicen que hay dos cosas Que tú no puedes ocultar Que es la ausencia de dinero O la abundancia de dinero O la abundancia Mira la calma Es que se acalma La tranquilidad No tiene problema No hay problema A él le evitan todo Automáticamente Perdón Sigue con el tema Perdón Yo tuve muchas personas Que vi Yo mire Por ejemplo Había un ingeniero Llamado Feli Núñez Feli Alberto Alberto Tejeras Todavía los nombres Los tengo aquí Porque fueron mis Mis mentores Esas personas Esa calma Todo el tiempo Yo lo invitaba Eran mis jefes Y yo lo invitaba Hay un teteo Hoy El viernes Tú sabes que En la zona franca Hay 200 mil Teteos los viernes Porque se cobran los viernes Y ellos me decían Que nunca podían Y yo les decía Pero ellos son jóvenes También ¿Qué es lo que pasa? Cuando me le monté Al teteo de ellos Que acepté una de las reuniones De ellos Vi por qué Esa gente cobraba Cuando eso no pagaban El dinero físico Un sobre Un sobre Un sobre pequeño De Magila Un sobre pequeño Hasta con el menú Te lo ponían ahí Y esa gente Antes de llegar a su casa Pasaban por el banco Y nosotros Antes de llegar a la casa Por la discoteca Y cuando llegaban a la casa Llegaban con lo del pasaje Nada más Porque lo sacaban A parte O sea que si tú Lo pones en el mismo bolsillo Se van Tú sabes lo que tú Duras una semana Trabajando Y gastar el dinero En un día Y le echaban La culpa Y a los problemas Y a la estadía Y a la inflación De la república Pero también Ellos viven ahí Ah que ellos Gastaron más que yo Para capacitarse Para ser ingeniero Ellos eran ingenieros Electrónicos Los dos Entonces Uno le echa la culpa Es que ah que él gana más que yo Pero él gana más que yo Porque él se capacitó Él gastó E invirtió En su carrera Que eso es una inversión Que la gente todavía Aquí Y no aquí En el mundo entero No te enseñan Que el estudio Es una inversión Hermano A la gente Le meten un chipete A tu día Y te dan a tapela No A ti tienen que decirte Ven Que yo te voy a financiar O sea Eso es lo que hacemos Los padres Los padres con los hijos Lo que hacemos Es una inversión Te estamos financiando Tu vida Tu crecimiento Tu futuro Tu futuro Entonces aquí no se enseña Y incluso se enseña Aquí a ser empleado Aquí no enseñan a nadie A ser millonario Y digo aquí Pues soy de aquí O sea En el mundo En las escuelas Incluso yo digo En mi próximo libro Voy a abundar en eso Que en las escuelas Tienen que hablarle De finanzas A los niños Desde pequeñitos Mira las hijas mías Siendo menudo Yo le tengo una alcancía De la de bambú Yo tengo una Para los de 25 Los de 10 Y los de 5 Y ella tiene La de peso Y yo le digo a ella Manejense con ese dinero Manejense con ese dinero Cuando ustedes Quieren comprar algo Piensen en su alcancía Y no me lo pidan a mí Para que aprendan A manejar el dinero Desde pequeñita O sea La de 4 años Sabe lo que es dinero Y sabe el valor Que tiene el dinero Por eso es que tú ves Que los chamaquitos Cuando no tienen el valor Del dinero Ni saben Tú le das mil pesos Y lo gastan Y se lo compran de dulce Quiere decir que ellos no saben O sea Que no se puede comprar Mil pesos de dulce Tú entiendes Entonces hasta que aquí La finanza No entre desde pequeño Desde la escuela Aquí va a haber mucha gente pobre Porque somos pobres Mental Yo sí Yo digo que yo siempre fui rico Porque a mí me compraban Unos zapatos Y Dani.roba Es mi hermano De padre y madre Entonces A Punto Roba Le compraban los mismos zapatos Entonces cuando yo me los ponía Yo lo limpiaba Y lo ponía en una caja Y a él le compraban 10 pares Y yo como ese solo pares Duraba el año entero Y a él le compraban 10 Porque él era derrochador Desde los zapatos Entonces yo aprendí a ahorrar Desde los zapatos Tú entiendes Entonces Yo en la zona franca Me di cuenta Que yo podía ser rico Tú sabes por qué Yo podía ser rico Porque en la cooperativa Yo junté Casi un millón de pesos Siendo pobre Ganando ese salario Entonces yo me di cuenta Que es la disciplina Y el saber controlar El dinero Que te hace rico No es ganar mucho Es saber ahorrar Y luego Pasar materia Saber invertir Para ti Ser un empleado ¿Qué es? ¿Es un defecto O es un destino Del ser humano? Mira Es una combinación De lo mismo que tú dices Porque si no Nace de ti Si es de ti Porque hay gente Que tiene miedo Interno Ese miedo Ese miedo Por ejemplo Nosotros Por eso Por eso Ata meme Ata meme Viven haciendo El pobre El pobre El ser pobre Hermano mío Es tener miedo Al crecimiento Porque tú Tú eres un empleado Porque tú Tienes miedo Porque El que tu jefe Fue un empleado Y se motivó Se motivó A ser jefe A emprender O sea A ahorrar Si tú no ahorras Y todo va de la mano La primera pregunta Va de la mano Con esta Que es la segunda Porque si tú Si tú no ahorras Tú nunca vas a ser jefe Te vas a sacar Al otro Incluso Incluso Las personas Que juegan Juegos de azar Sueñan con tener Cosas que no trabajaron Si tú te pones Dale mente Las personas Que juegan Es porque no quieren Trabajar Quieren volar Yo odio Yo no hago nada De eso O sea Yo nunca he jugado Número Yo nunca O sea Si voy al casino Voy a curarme Y no pierdo En el casino Tampoco No sé perder Si yo te juego 100 manos Me gano 98 Porque sé cómo jugar Tú entiendes Incluso Mi meta no es Agarrar y hacerme rico Con el casino Porque ellos no quieren Entrar Ellos quieren Tener lo que tiene El dueño del casino Pero no lo quieren trabajar Tú entiendes Entonces Ser empleado Es Ser persona Conformista Que te duran 200 años Trabajando En este asiento Haciendo una rutina Esta es mi zona De confort Y decorré un carrito Para mi casa O sea Salgo a las 8 De mi casa Salgo a las 7 y pico Llego a las 8 al trabajo Salgo a las 12 a almorzar Y a las 5 me voy para la casa Llego a las 6 Ya Ese es su ciclo de vida Para toda la vida Y te duran 10 años Haciendo lo mismo Pero qué pasa con eso Cuando tú vas al final De la jornada Lo que hacen ellos Con sus resultados Que es el dinero Que ellos cobran Fíjate que ellos hacen Y apuesto Que si tú haces una media Y sacas 100 casos 100 casos 100 casos Todos hacen lo mismo Cuando tú haces la media Que multiplicas 100 100 personas Y anotas Este que hace Este juega números Los miércoles Este que hace Este va a la discoteca Los domingos Y este que hace Este compra cosas de lujo Porque ve que fulano Tiene lujo Pero fulano es rico Y él es pobre Entonces cuando tú Sumas todos esos casos Y tú sacas ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que Casi todos Hacen lo mismo Pero nadie Hace Lo que hace el 10% Que se cambia Para ir al banco Por ejemplo Por eso es que tú Vas a ver siempre gente Que invierte dinero En ropa Van a la peluquería Y luego van a la discoteca Tú estás hablando Que tú no tienes posibilidad De tú dejar de ser empleado Y de tú ser rico Porque ese gasto Que tú estás haciendo Es pasivo Nada más Cuando tú Compras una ropa A menos que tú No la vendas Para atrás Tú no ganas dinero Cuando tú te recortas Que tú vas a la peluquería Tú no ganas dinero Cuando tú compras cerveza En la discoteca Tú no ganas dinero Y cuando pagas el taxi Tampoco O sea tú estás haciendo 10 o 5 o 6 7 cosas Que son pasivas Pero cuando tú Haces así Pasa por el banco Abra un certificado Saben que aquí los bancos Yo digo banco Que voy a abrir un paréntesis Dentro de mí Yo digo banco Porque es la manera Que usa el pobre Para ahorrar Sí Cualquier medio de inversión Pero no es que te deja No es que te deja dinero O sea porque Yo también difiero En el sistema bancario Pero claro está Te estoy hablando del banco Porque te estoy hablando De un sistema de ahorro Exacto Porque si tú tienes Tu casa fuerte Puede ser también Pero tú sabes Que un pobre En teteo Pensando en casa fuerte Al revés Está juntando Para hacer un teteo Más fuerte Para gastar más dinero ¿Tú entiendes? Entonces Tienen que engañar la mente Tienen que engañar la mente Que fue lo que dijo ahorita Sí Eh, eh, eh ¿Cómo adula? Un teteo es una fiesta Un teteo es Así le llamamos nosotros Hoy en día Una fiesta Fiesta O sea después de la pandemia Hubo una canción que salió Que se llama teteo Lo que antes le llamaban Las cheltas Las cheltas Ahora le llaman teteo Un bonche Un bonche Un bonche El tiempo mío era bonche Un teteo ¿Tú entiendes? Entonces ¿Qué sucede? La respuesta A la pregunta tuya es Que ser empleado hermano Es una decisión Que la tomas tú mismo Pero tienen que haber empleado Porque no todo el mundo Va a ser jefe Tiene que haber alguien Que pegue el blog Porque es entonces Sí, pero Ahí yo estoy en desacuerdo Con ustedes dos No, que tú tienes que aspirar Que no sea tú No, que tiene que haber Pero que no sea tú Tienen que haber Yo empiré a empleado Y yo empiré a jefita Jefe Es lo que te digo Y al final de la jornada Todos somos empleados Porque hasta Si tú te fijas Hasta el presidente de la república Es un empleado Ciertamente, sí Pero ¿Cuánto ganan ese empleado? Porque yo no estoy En contra de los empleados Yo estoy en contra De las personas Que no son dueños De su tiempo Un segundo concepto Que me gustó mucho Del libro Y quizá Es Quizá el mejor O uno de los mejores conceptos Que tú Aquí está el libro, señores Y lo estamos poniendo ahora en pantalla Para que vean el libro Cómo hacerse millonario pensando De Toxic Crowe Es un Es un ejemplo De un artista urbano Hablando de finanzas personales Tú hablas de El El segundo punto Que me gustó mucho Es cuando tú hablas De los activos Y los pasivos Que Robert Kiyosaki Es el primero que comienza Con ese concepto Del dinero Que yo saco Para pasivos O para activos Y eso es básico Y una de las cosas Que yo digo Con el tema De las finanzas personales Es que Que no hay mucho Que decir De las finanzas personales No hay nada nuevo Es ahorro Inversión Reducir Tus gastos O Y Pagar tus deudas O no generar deudas Ya eso es todo Lo que tiene que ver Eso te hace rico En automático Ya Eso es todo Lo que tiene que ver Con finanzas personales La dieta financiera Correcto Pero entonces En tu género Es todo lo contrario Es decir Ahí Ahí vemos Los fronteos Las situaciones Gente comprándose Carro de 300 400 500 mil dólares Sin tener una casa propia La imagen ¿Qué pasa con tu género? Con el género urbano ¿Qué te digo Juan Carlos? Mira La disciplina Y la formación social Tiene mucho que ver Con el desarrollo final Que Para mí Y el desarrollo final Es el resultado Porque si tú te fijas Si yo soy famoso Pegué 200 canciones Y al final Mis resultados Soy pobre No me ha valido de nada Al revés Tiene un problema Porque cuando tú sales En una televisión En un programa Diciendo que yo soy millonario Que yo tengo una Mercedes Y tu familia tiene problemas Los números no van Porque tu mamá Te está viendo en un programa Pero ella debe de la casa Y no ha comido hoy Entonces tú Tengo una Mercedes Que ella Calcula O tus hermanos Le dice Mami Pero la guagua De fulano Vale 200 mil dólares Que cuando ¿Cuánto es eso En pesos? La doña te dice Pómalo en pesos Mami Pero son 10 millones De pesos Y yo lo estoy pidiendo Para pagar la casa Que me la están quitando ¿Tú entiendes? Y eso está sucediendo Yo te estoy diciendo algo Que está aconteciendo En este momento Pero no es una actitud Doble moral La tuya Tóxico El tú mencionar Como un referente De gasto pasivo En discoteca Cuando ustedes viven Es de los que van A la discoteca Nosotros Pero oye A ver lo que pasa Pero que vaya con su ahorro Dile Mucho que le ha sacado Millones A los que van A la discoteca Pero que la discoteca Yo no es que te estoy diciendo Que las discotecas No son para gente Que tiene su dinero Y que hacen sus ahorros Es que hay momentos Hay momentos Por ejemplo Hermano Si los clientes De nosotros Que son los fanáticos Tienen más dinero No conviene más Al final de la verdad Porque consumen Consumen un mejor producto En la discoteca Y no pagan más Porque ya no por entrada Si tú pones como referencia Que ir a la discoteca Es lo que lo mantiene La pobreza Lo estás impulsando A que no vaya No es que al final de la jornada Y los dueños de la discoteca No te agradecen No es que yo me baso En resultados Porque los dueños de la discoteca También Y porque ellos no van Todos los días a la discoteca A la que son ajenas Los dueños de la discoteca Porque no van ellos diarios También a la sola discoteca Porque el dueño De Por ejemplo De Euphoria No va a La Santa Pues si él se quiere llevar Ese consejo Que vaya diario a La Santa Y pidele En función Que deje un trabajador Y que vaya a otra discoteca ajena Diario Está ocupada Atiendo su negocio Ah viste Entonces al final de la jornada Todo es un negocio Pensar nada más En el beneficio económico mío Y dejar la gente aquí En República Dominicana Con una mente errónea Tú entiendes Al final Al final siempre va a haber Clientes Siempre van a haber Personas que van a ir O sea Y no que vayan Las mismas personas Porque yo me he topado Con el caso Por ejemplo Yo voy a un show ahora Y en el otro me vuelvo Y están las mismas personas Quiere decir Que ese ciclo Que está ahí Nunca va a ser rico Hermano Tóxico Tuviste una polémica Al momento de tu anunciar Que simpatizabas O hacía cierta alianza O que te llamaba la atención Invertir en una empresa Que podía parecer De monedas digitales De Bitcoin Y otros interpretaron Como el caso De Manciano Ted Que era una empresa Multinivel Que tú estabas promoviendo Piramidal Piramidal Que era empresa Esquema Ponzi Con aspiración a fraude Realmente ¿Cuál es el concepto Por el cual Te llamó la atención Invertir en ese tipo de empresa? Oh Por lo mismo que estamos hablando Ahora mismo Porque yo soy de las personas Que Mira cuando yo fui a un programa Del programa de los focos Que me hicieron una pregunta Del Bitcoin De la criptomoneda Que por qué yo no hubiese Invertido ahí Yo le dije Sencillo No es que yo no invier Voy a invertir ahí Que no conozco todavía El sistema Y yo soy como Pepín Que dice Que si no conozco algo En cinco minutos Lo dice en tu libro Y lo digo Lo dice en tu libro No invierte en algo Que yo no conozca Claro Pero De repente Cogí un seminario Porque yo soy una persona Que tengo visión Visionario Por ejemplo Hay gente que No sabe lo que es un visionario Y su nombre lo dice Visión Visionario Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo veo La criptomoneda Yo creo que Es un juego de azar Porque la primera vez Que Si tú te fijas Si tú lo coges Como porque Hay programas que se llaman Homebake Blockchain Que son Exchangers Se llaman eso No sé si ustedes Están al tanto De lo que son Claro Manolo tiene su inversión En Bitcoin En Bitcoin Tenía Ah tenía Oye ¿Qué es lo que pasa? Él me la aconsejó en 63 Yo me metí en 63 Como estaba en 63 mil Exacto Ya no tengo No baja Pero está subiendo Está subiendo Está subiendo A donde Pero ya no me queda Es que ya no me queda No da mi amor A lo que salí De la posición Me sacó Oye que lo que pasa El sistema me sacó No pero pasa que tú Tú querías hacer trading Si tú no estás Especulación Sí Sí Entonces No estaba en ahorro Estaba en especulación Eso es como tú Jugar a loto Y como jugar a números Eso es pasivo Ok ¿Tú sabes por qué Me gustó la empresa? Porque es un banco O sea tu dinero En algún momento Se queda O sea no hace tres Pero tú eres socio De la empresa O tú simplemente No un inversionista Tú eres un inversionista De que soy duro Soy duro Porque habemos inversionistas Pero yo soy diferente Yo gano Incluso ya yo me hice Millonario de esa empresa ¿Cuánto tú has invertido? Yo tengo ahí Como 45 mil dólares Y me he ganado 42 mil 500 dólares En un mes y pico No no aguanta ¿Sabes por qué? No no Juan Carlos Tú lo estoy oyendo Juan Carlos ¿Qué negocio es ese? Un negocio perfecto ¿Por qué negocio es ese? Que tú te vas En un mes te has ganado Duplica En un mes y pico Casi dos ya Duplicó Pero ese retorno No yo entré con mil dólares Yo cuando entré Entré con mil dólares Porque tú sabes que se entra ¿Cómo que funciona? Ya Juan Carlos Le estás llamando la atención No ¿Cómo que funciona? El que es experto en finanzas Le va a gustar Porque yo creo que lo que pasa Mira ¿Qué me gustó de la empresa? Hace minería Hace minería Ajá Que la minería Ustedes saben lo que es Del bitcoin Que dejan un residuo Que te pagan Arbitraje Que es lo mismo Que el trading Pero que el arbitraje Es como Como bolsa de valores Ellos le pagan a personas Que hagan Que compren moneda Que quiere Como el mercado negro Tú quieres que te des Una asesoría gratis financiera Sí ¿Cuánto ya tú hiciste? 42 mil 500 Sácalo Vete No, no de verdad Oye 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 Acuérdate que yo vengo De cero Y yo no estoy ensayo ¿Cómo que funciona ese? Porque yo había no lo entendido No, ellos te pagan El 1.5% De la inversión que tú hagas O del ahorro que tú hagas Por ejemplo Tú metes mil dólares Y te dan 15 dólares diarios De lunes a viernes Sábado y domingo de ellos Porque oye Que es lo que me gusta De la empresa Una es dominicana Empresa Que yo sé Donde yo estoy Te dan A ver si lo entiendo Pues la gente ahora está 15 dólares Un señor que soltó el plato Dijo Súbeme el volumen Al televisor Un señor que le pidió Súbeme el volumen Al televisor Para yo a ver si es verdad eso Oye Entra tú Manolo Que después voy yo Lo bueno es que si yo Te entro a ti Yo soy garantista Ah, pero tú me vas a regalar El cumpleaños Sí Él me piensa Regalar 5 mil dólares De cumpleaños Ah, pero me lo vas a ir Pásalo por ahí En viscó Y yo le digo Usted va a forzar Ya le hicimos un aporte sólido En bitcoin Y lo que me ha desacreditado Oye 100 dólares Y lo perdí Pero no tienes que decir 100 y lo perdí Pero no tienes que decir Pero lo perdí Mi amor Lo perdí Es para que tú No cuentas con eso 100 dólares Oye quejándose 100 dólares son 100 Son 5 mil y pico Quejándose No, no Y ya lo perdí No, no Lo 3 mil que me va a regalar El cumpleaños Que iban a hacer skins 5 Pero digo no Quédate con 2 mil Yo le estoy regalando El 2 mil De lo que él te va a dar Exacto De lo que me va a dar Le voy a regalar 2 mil No, tú en esa empresa Tú te buscas la funda Ok Nada más con ese Ok Entonces explícame Cómo que funciona Tú vas Por ejemplo Mil dólares Vamos a ver Te pagan 15 dólares diarios Sin tú referir a nadie Porque oye Un sistema Nada más por tener Los mil dólares De ahorro Un sistema Sponsy Y piramidal Cuando tú Obligatoriamente Tienes que meter Personas para poder ganar Aquí tú no tienes Que meter a nadie No es necesario Si quieres ganar más Ok Pero entonces Ok No metiste a nadie Lo deja En 48 De 48 horas en adelante Te dan 15 dólares Esos mil dólares Pero mi pregunta es ¿No corres el riesgo De perder los mil dólares Que pusiste? ¿Y en el banco? No, no, no La pregunta Pero es lo mismo Si tú te fijas Y en el banco Tú no corres el riesgo Ivan Inter ¿Qué pasó? Está bien Pero yo digo yo ¿Cuál es el riesgo? Todo es un riesgo No, no El riesgo normal De que Por ejemplo Si un banco cae Es lo mismo Es lo mismo ¿Cuál es el riesgo del banco? ¿No te lo dan para atrás El dinero? Nunca ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? No, no, no Es que no corres el riesgo Ellos te pagan diario Diario A las 7 de la noche Tú tienes El 1.5% De la inversión Que tú haces ¿Qué ganan ellos? ¿Tú sabes que me gusta? Gana mucho la empresa Bastante Sábado y domingo De ellos Por ejemplo Tú metes mil dólares Sábado te dejas 15 dólares diario Entonces sábado y domingo Ellos cobran 15 y 15 Van 30 para ellos Cuando tú retiras Lo viernes Te cobran el 10% De lo que tú ganaste Por ejemplo Si te ganan mil dólares Ellos se quedan con 100 Y te dan 900 Entonces ya se están ganando Sábado y domingo Aparte de eso Te pagan Te inician a pagar Después de 48 horas Que ellos hacen dinero Lo que sucede Lo que sucede señores Volvemos al mundo tradicional La vida Ha sido un engaño De toda la vida Que después Mira la gente No ha pasado con nadie Por ejemplo Marciano Y las personas Que están hablando ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están? Nadie de lo que están En esa empresa Dice que no la han pagado De lo que Juan Carlos Me va a regalar Mira Yo voy a meter Ahí mil dólares Va a probar Es como un trabajo Y se va a concretizar Porque según la ley Ya tú puedes Cuidarte apretado ese dinero Porque ya Según la ley de atracción Ya eso va Porque ya tú Ay ya Esos cinco mil Y le va a regalar dos mil Tú ya estás frío contigo Porque de los cinco mil Tú le va a regalar dos mil A él Le va a regalar dos mil Para que haga con él Lo que quiera Oye Cómo soy yo con él Porque la gente no agradece Y míralo Cómo se queda Como que no Para él dos mil no es nada O sea Son dos mil bárbaros Que te estoy dando Son dos mil tablas Se lo que no sabe Que hay personas Que entran en ese negocio Dice En ese negocio Entran así Dice La ilusión Dice Dice Cada una buen rique Dice en su libro Sí El que no valora el centavo Pierde los millones Entonces Mil dólares Cien dólares Todo eso Esos cien dólares Que aportamos Para que tú arrancaras En bitcoin Que tú Lo has tirado Pero tú lo motivabas Claro O sea Tú inviertes Pero llevar Pero llevar a Manolo Zuna A invertir Ya tú te imaginas Fue un No motivación No Fue un lavado de cerebro Fue un lavado Lo invertí Entonces Entonces Y lo perdí Entonces Pero bueno Mira Si Siguiente Dos mil Te voy a meter Espérate Vamos a abrir un paréntesis ¿En qué tú te vas a decir Que lo saques rápido? Voy para allá Exactamente Dale Dale ahí Dale ahí Dale ahí Voy a meter en el negocio Todo lo que sea negocio Yo me meto Es tu decisión Mira Hay dos elementos Muy importantes Caonabo Porque estamos hablando Caonabo Enrique Caonabo Enrique Estamos hablando con el hombre de negocios Autor de libros de finanzas personales Hay dos elementos muy importantes En En las En la vida En mi barrio decían Si tienes raya Negra y amarilla Y es grande Y se parece un tigre Es altamente probable que sea un tigre También Hay otro dicho Que para mí ha sido muy importante En la vida Si algo parece demasiado bueno Para ser verdad Es altamente probable Que no sea verdad Y eso me ha pasado Entonces hay dos puntos Que son Yo no conozco la empresa No la conozco Yo no puedo No tengo ninguna base Para decir nada Pero si te puedo decir lo siguiente Por lo que tú has dicho aquí En las finanzas En todo el mundo financiero Cuando hay un alto rendimiento Que pasa de un 20 Un 25% anual En una inversión Que no sea tú Que la está haciendo Con un proyecto de construcción Que eso es diferente Pero en cualquier esquema financiero Que hay un 20 O un 25% Mayor de rendimiento Hay que ponerle Mucho cuidado Mucho cuidado Porque Caunabo El dinero No pare dinero No Dinero no pare dinero Tú lo sabes muy bien No Porque esa ha sido tu vida Entonces Esa es la primera banderita roja Que a mí personalmente Me levanta Te levanta Un alto rendimiento Es que usted me está hablando A mí de un alto rendimiento Pero ¿Dónde tú ves El alto rendimiento? Porque yo no lo veo tanto 1.5% Yo que estoy adentro No lo veo tanto Pero tú multiplicaste tu dinero Un mes Tú lo estás diciendo No Pero Toxic Crow ¿Sabes por qué? Ajá Y el equipo Y mi credibilidad No cuenta Y cuando yo te digo a ti A esto Y tú vienes donde Y tú vienes Y lo haces Y cuando a él y a él Ahora tú tienes que ver Cuántas personas Están debajo de mi equipo Trabajando el dinero Ok Y haciendo entonces Dentro Dinero no para el dinero Pero déjame explicar El detalle más fuerte Donde la gente no capta Hermano ¿Cuánto peso vale un dólar? Un dólar Pone 60 Pone 60 pesos No, no Normal 56 57-70 Para tú comprar un dólar Tú tienes que dar 56 pesos Sí, cierto Y para comprar un bitcoin ¿Cuánto dólar tú tienes que dar? Ahora tienes 46 mil Entonces Donde tú Trabaja bitcoin Y está pagando en dólar ¿Estás entendiendo la diferencia? Ve por qué paga tanto la empresa Paga en base al bitcoin No al dólar Entonces nosotros Mentalmente creemos Que es en dólar Wow, pero Yo nomás metí mil dólares Pero te está dejando 15 dólares Pero tú le metiste Mil dólares de bitcoin A la empresa fue Y la empresa trabaja Arbitraje Con ese dinero Hermano Lo que sucede Quiero que le pongas mucha atención a esto ¿Qué es lo que está pasando Desde la vida? El papá del papá De tu papá te enseñó a ti Algo mal A confiar en el sistema bancario Desde toda la vida Y nunca Cierto Se te dijo a ti Que ellos están haciendo mucho dinero Con tu dinero Cuando tú vas Y busca un millón de pesos Y lo lleva al banco El banco Abra un certificado financiero El banco te pasa 3500 pesos mensual Luego Va Juan Carlos Y solicita Ese millón de pesos Tuyo Al banco Sí Y el banco te lo pasa Y te cobra 30 mil y pico de pesos Con lo Entonces Ahí sí es bueno Con el millón Que él me da Con el millón de él Que no lo pusieron a ellos Y que lo va a buscar prestado Él cobra 30 Cogen 27 para ellos Y te pasan 3000 a ti Es verdad Perdón No será Y ahí me uno a Toxicro Que nosotros lo que hemos hecho Es sacralizar Un sistema Un sistema Que no sirvió nunca Que no sirve Y que siempre Da las grandes ganancias A los grandes emporios A los grandes emporios Y aquí él te dice Comenzando por el gobierno Comenzando por los presidentes Exacto Comenzando por el gobierno ¿Cómo que puede ser? Eso también Manolo Manolo ¿Y el anuncio del banco Que tenemos ahora? No Que se le importa No Que se le importa Aquí se vino a hablar De aquí No Te llega a Goalbi Te llega a Goalbi Como empresa Te lo consigo a ellos Como anuncio Oye ¿Qué es lo que pasa Juan Carlos? Pero yo no me ha permitido De expresar Seguir a hablar de finanzas Claro Dijiste que se iba a hablar De finanzas Claro Estamos hablando de finanzas Claro Usted no ha permitido De expresar No podemos sacarlo Lo primero es Claro Y los clientes míos De la discoteca También los sacrifican Exactamente Él sacrificó Se lo llevó de entrada Se lo llevó de entrada Se lo llevó de entrada Lo primero es que no es así Usted quiere satanizar El sistema bancario Y no existe El planeta tierra Si un sistema bancario No existe El sistema bancario Es esencial Para préstamo de desarrollo Para todo Que se gana Claro que tiene que ganarse Un dinero Entonces Goalbi Claro que tiene que ganarse Pero espérate Estamos hablando del sistema bancario Que ustedes dos Acaban de satanizar Y no es verdad Los bancos Son los que apoyan Las inversiones tuyas De bienes raíces Agricultura En la microeconomía En la macroeconomía Pero no lo apoyan gratis Pero que es un negocio ¿Cómo va a ser gratis? Pero tiene que ganar dinero Él está diciendo Allí hay otro negocio ¿Es una ONG? ¿Un banco es una ONG? No, exacto ¿Y él está proponiendo una ONG? No Él está proponiendo Otro negocio Que deja mal No, él está proponiendo Un negocio El cual yo no conozco Pero de entrada Me está diciendo Que genera Un beneficio Que me hace un ruido 1.5% De tu inversión Ajá ¿Mensual? Diario Diario No, pero que oye Pero te quitan el 10% Es que él está conforme Es que estamos conformes Con que el banco Está una buen río No Oye, mira Mi mejor arma Te voy a sacar Mi mejor arma Pero espérate Pero espérate Está bien Te voy a decir El segundo elemento Que tú dijiste ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento Tú dijiste Pero no hay nadie defraudado No, no hay nadie Ah, pero Mardoff El maestro El individuo Que llevó un esquema Piramidal De 60 mil billones De dólares Y engañó A todos los millonarios Del mundo Duró años Con ese sistema Antes de caer Entonces tampoco Es una base Tú decir ¿Dónde está lo caído? Oye, un sistema Ponsi Puede durar Años Y te caer Perdiendo No, perdiendo no Es que no es perdiendo Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, los que están Dentro del sistema No se quejan ¿Eh? Y van a durar 100 años Perdiendo No Juan Carlos Yo te voy a hacer ahora Pero si me permite Bueno, también No, bro, dale No, bro, dale Estamos viendo paréntesis Claro, claro Déjeme paso entonces A explicarle ¿Qué es un sistema Ponsi? ¿Qué es un sistema piramidal? Ok Y después yo te voy a explicar No estoy diciendo No estoy diciendo No estoy diciendo Porque no coloco ese sistema Pero le voy a explicarlo Con un sistema piramidal Un sistema piramidal Es un sistema Donde Por ejemplo Voy yo Y pongo Coloco un dinero Y ese dinero Y viene Kaunau Enrique Y coloca un dinero Y tú coloca ese dinero Y ese dinero Lo van repartiendo En altos dividendos Sí En altos dividendos Y se va Por eso es una pirámide Y lo van repartiendo Y los Los que manejan el sistema Van sacando su beneficio Pero al final El dinero Lo que hace Que se diluye Entre todos Pero y tú dices ¿Cómo puede ser? Bueno porque se alimenta De que más personas Van a entrar No hay que hacer Ellos hacen minería Ese dinero Lo usan para hacer minería Y la minería Deja dinero Incluso Yo invito Eso es público Tú compras Tú haces Una granja minera Una granja minera Y la granja minera Automáticamente Deja dinero Solo Entonces ellos Invitan su dinero En minería O sea no te estoy diciendo Que el dinero yo Y por eso te pagan Si tú tienes que referir personas Porque se supone Que ese dinero Que a usted le costó ¿Cuántas personas Tú has referido? Yo Como mil personas Y ganando dinero Todos O sea yo tengo un grupo Pero Juan Ganando dinero Todos Pero ¿Cuánto yo tengo invertido? Tengo 45 mil dólares De los míos Metido ahí Porque como va a ser Que lo único que hice Fue sacarlo de los bancos Y meterlo ahí Que allí no me daban nada Y aquí me están dando Mucho ¿Ya? Entonces eso fue lo que yo Le enseñé a la gente Nada más Mira allí Mira Yo saqué ¿Qué yo hice? Mira 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 Cabo Navo Enrique Probablemente Probablemente Tú eres el genio De la inversión O un genio de la inversión Pero yo personalmente No confío en ese sistema No en ese Porque vuelvo y digo No puedo hablar No tengo ninguna base Para hablar de esa empresa Pero donde a mí me hablan De altos rendimientos Es que eso no es alto Es que tú lo ves alto Pero 1.5 diario Pero y el bitcoin Pero tú sabes La gente que perdió dinero Cuando se fue No Incluso la compañía Ella la compañía Perdió mucho dinero Y siguió Ahora si se ve a caído Y se agarra de ahí Cuando se fue del 66 Al 28 Cayó a 28 Y la compañía siguió pagando Pero ahí te lo estás diciendo La compañía siguió normal Pagando su dinero Yo creo lo siguiente Vamos a ver Tú iba a venir con el sistema bancario Bien Voy a hablar del sistema bancario Que no es verdad Pero por qué ¿Por qué tú dices que no es verdad? Pero déjame hablar Por ejemplo ¿Cuánto tú le has sacado al banco? Ah Pero él está hablando De negocio también Por ejemplo Mira yo Mira mis padres Yo tengo Yo tengo Ciento y pico de apartamentos Que le he sacado Yo puedo decir Qué dinero yo le he sacado Y si Eso Eso Y si ese dinero Tuviera en el banco ¿Cuánto yo le hubiese sacado? Eso está bien No pero yo estoy de acuerdo contigo Porque tú le dijiste ahorro invertir Porque tú lo dijiste Yo lo puedo Tú le dijiste al principio del programa Y por eso te dije Son las reglas básicas Si yo me llevo solamente de ahorrar Y no invierto Estoy frito Esto es lo que te digo Tú estás invirtiendo Claro Y lo estás haciendo En bienes raíces Que es un ejemplo excelente Pero si tú te pidas Y como tú dices en tu libro Alquilando Porque tú lo construyes y vende No Lo tuyo es genial Alquilando Ese es un buen ejemplo Eso sí es un ejemplo Pero lo que te quiero decir En esa empresa Yo lo estoy invirtiendo Porque yo le estoy prestando mi dinero Para que ellos hagan arbitraje Minería Y trading Y ellos me están pagando El beneficio De ese dinero Porque si él te ha demostrado Ahí te voy a matar Yolga de la funda Si él te ha demostrado Que es un buen inversionista En bienes raíces Que tú reconoces Que el tipo es inteligente Que en vez de vender Alquila ¿Por qué no creer Que él puede ser un buen asesor En otro negocio No es que yo No lo estoy No lo estoy descalificando Vamos a ver este ejemplo Perdón Manolo Perdón Porque dice Manolo No lo estoy descalificando No, no, no Yo no lo estoy descalificando Jamás No lo estoy descalificando Sabemos que esto no es personal Esto es real time Claro Simplemente Simplemente Yo estoy expresando Mis inquietudes Claro Es que se ve disparatada No, yo tampoco he dicho esa palabra No, no, no Porque no es que es un disparate Sino que disparatada Quiere decir que casi no sé Es increíble Esa Oye, Cabo Navarillo Cuando tú me traes un negocio a mí Con rendimientos De ese nivel Yo Te doy mi opinión personal El beneficio de la duda Te digo Muchas gracias Porque nos han acostumbrado Aunque ellos ganen mucho Un sistema que nos ofrece Cierta seguridad Nosotros lo veamos como bueno y válido Y que fuera de ahí Es un engaño Estamos en vivo El micrófono está ahí atrás Pero déjame acercarme un poco ¿Qué dice ahí? Ahí dice Mira la foto mía Ahí dice Espérate Tenemos otros temas, señores Se nos ha ido el tema No, porque esto es financiero Sí, sí Otro tema financiero Que tengo con el hombre Yo quiero que se me vaya Si tú querés ese tema Una de mis cuentas Mira, ese Toxicrow01 Se llama esa cuenta De la que yo tengo Es en mi banco ahora Así mismo como Te amo, Bank of America Te amo, Santander Te amo, Popular Tú sabes que yo te la doy Perdón, tú sabes que yo Te la doy a él Y ahí está Ahí está la inteligencia Del hombre Porque ha demostrado Un manejo financiero Con hechos Porque ha hecho Una sólida ¿Sabes dónde está La inteligencia del hombre, Manolo? Que invirtió 40 mil dólares Eso se le va Y no le hace ni coquillas No Eso está bien ¿Tú entiendes? Eso está bien Él no se está exponiendo Eso se llama Nivel de exposición El nivel de exposición de él Y mira la genialidad De los 3 mil Que tú me vas a dar Yo no me voy a invertir Mira la genialidad Del hombre Mira con cuánto Aquí está expuesto Perdí mil Perdí Maldigo la vida entera No me voy a hacer ni coquillas Pero es un dinero La vida entera Maldigo a tosiclos No es que no te hacen ni coquillas Es que es tu nivel de exposición A nivel Dale, dale, dale ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ganancias 21 21 mil 633 21 mil 833 En una sola cuenta Y mira de cuánto Mira, mira Mira cuánto Ya yo voy de antes Mira Yo tengo mil dólares invertidos Y ya yo me he ganado 28 mil dólares Miren la carita Miren la carita Va pa' allá 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 De la mano De la mano Cauna Berrique Va pa' allá Te va a hacer así Te va a dar Mira Te guapa Ay, saltísimo Mira, finanza La palabra que más te gusta Sí Finanza Bueno, yo le doy a finanza La cargando Porque aquí No me corté señal Cuando le doy a finanza Te dice ¿De dónde salen ¿De dónde salen tus ganancias? Ahí dice Binario Income O sea, me entró Cinco dólares De binario Binario ¿Qué es? Un binario es Un bono Que te da la compañía Por yo referir A unas personas Eso es dinero Porque los promotores Los promotores Cobran Sí, ganan un binario Tú trabajas para la Coca-Cola Tú eres que le das De la promoción A la Coca-Cola No te paga la Coca-Cola Tienen que pagar Tengo que recibir Una remuneración Amway 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 ¿Y por qué no demandan Amway? Es lo mismo Eso es multinivel Eso no es piramidal Multinivel Al igual que Es multinivel Multinivel No piramidal No piramidal ¿Sabes por qué? No es Piramidal es Cuando tú solamente inviertes Y ganas dinero Por Y ganas dinero Por ejemplo Por meter personas Aquí no Aquí hay un trabajo Aquí usted está pagando Por algo Por ejemplo Tú pagas El 5% Para que te paguen El 1.5% Porque la compañía No paga el 1.5 La compañía paga el 0.5 Pero tú paga un bono Que te cuesta El 5% De lo que tú inviertes Por ejemplo Si tú entras Con 1.000 dólares Tú tienes que pagar El 5% Para que te puedan pagar El 1.5 O sea Tú tienes que hacer Un esfuerzo Tú tienes que pagar Agastar dinero Entonces ¿Qué hace la compañía? La compañía te cobra el 10% Y cobra mucho Porque tú crees Que dame ganancia Te cobran el 1.5% Diario Te dan Pero te cobran semanal El 10% Que el 40 al mes Tú entiendes Entonces al final No es algo tan disparatado Y te cobran Y tú tienes que comprar El rango El rango Se llama El 5% Otra vez Imagínate que cuando tú Vaya por 10.000 dólares Te cobran un 5% Es poco eso No es poco Son 500 dólares No es poco Son 500 dólares más Entonces al final De la jornada Es una compañía normal Lo que pasa Es que se lo encuentran Grande Porque el Bitcoin Deja mucho dinero Hermano El Bitcoin Es algo Que vino a dejar Mucho dinero Porque un solo Te cuesta 46.000 dólares Entonces ¿Cómo tú te vas allá mucho? Si él se está buscando Con tu ese Bitcoin Por ejemplo Si una gente Por ejemplo No, pero perdón Una pregunta ahí mismo Ellos no aceptan dinero ¿Por qué más? Ellos no aceptan dinero Ellos no aceptan dinero Ellos no aceptan dinero Ellos no aceptan Bitcoin El Bitcoin para ti Eso no es fía Pero perdón Eso no aceptan fía Ellos no aceptan Bitcoin No aceptan efectivo Incluso no entra En la superintendencia De banco Te lo dice claro Si usted invirtió Su dinero en Bitcoin Nosotros no somos responsables Porque eso no es fía Fía quiere decir efectivo O sea Es diviso Manolo sabe Manolo ya se maneja Manolo se maneja Entonces eso no entra Incluso Para que tú lo sepas Que me va a dar Entonces al final Te voy a devolver todo Al final de la jornada ¿Por qué el Bitcoin Deja dinero? Porque es una moneda Que se hace Para romper ese sistema bancario O sea No romperlo Si no Es más alto Hermano Al final de la jornada Tú que tú te lo encuentras mucho Pero en base a Bitcoin Es muy poco Juan Carlos Para ti entonces Invertir si en Bitcoin Si es bien o mal Es bueno Invertir en Bitcoin Desde tu punto de vista ¿Es bueno o es malo? La pregunta es mía Muy buena la pregunta Muy buena la pregunta El Bitcoin Yo siempre lo he dicho Y tengo mi Tengo inversión Tengo mis inversiones En Bitcoin Choca En Bitcoin Choca Pues tú estás Primero que yo No te has metido la vuelta Probablemente Pero No dejo de ser objetivo El Bitcoin Es una inversión Altamente volátil Altamente volátil Sí Entonces Lo primero que usted Tiene que definir Cuando usted va A invertir en los mercados No una inversión Como hace Cabanabo Enrique Que hizo inversiones En bienes raíces Y eso Pero cuando usted va al mercado Que son Lo primero que usted Tiene que definir Es su nivel de riesgo Como inversionista Y eso va Va a depender De 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 ciertos Estándares Punto Edad Dinero Ciertas variables El Bitcoin Es una inversión De muy alto riesgo Por su Por su Volatilidad Sí Entonces Es peligro Pero es una realidad Es una realidad Ahora Que va a acabar Con el sistema bancario No No Va a ser Un componente Para él Es un movimiento Para él Que va a acabar Con la bolsa De valores No Eso no Es un elemento Más Claro Es un elemento Más Que entra al mercado Un jugador Otro player En el mercado Y se necesitan Los sistemas bancarios Porque donde tu dinero Te va a necesitar No Obligado Obligado Juan Carlos Toda la vida Se necesitan Se necesitan Los sistemas bancarios Obligado No Pero que no lo ha negado El dinero Juan Carlos Yo no lo he negado Es seguro Y lo que él plantea No ¿Cuál es la ventaja Que tiene El Bitcoin Si es un banco De Bitcoin Dale Si la compañía Es un banco De Bitcoin Y es un banco De Bitcoin Exactamente Al revés Y no tiene respaldo En el país Porque acuerda Tú lo tienen Conbase O lo tienen Blockchain Ahí es que entra Lo volátil Pero cuando tú Lo pasas A GoArby Es un banco Que tú tienes tu dinero ahí Ni sube ni baja ¿Tú entiendes? Ellos te pagan Ellos te pagan Porque es un banco Pero de Bitcoin Entonces si tú Le mandas a ellos 10 mil dólares En Bitcoin ¿Cómo va a ser Que no te van a pagar dinero? Y ellos entonces Ellos lo meten a bolsa Ellos se buscan con lo tuyo Y no te van a pagar Entonces Nos sentiríamos contentos Si yo nada más Te pagaran un dólar Diario Ahí tuviera tu Porque con poco Estamos tranquilos Sí Porque con poco Estamos tranquilos No Es que no es así Pero explica Es que tiene que ser Explícame entonces ¿Cuál es la ventaja? Ellos lo que son Enchivatos Ellos lo que están Enchivateando los bancos Ellos le están diciendo A los bancos Eso es lo que usted Tiene que pagar Eso es lo que usted Tiene que pagar Pero perdón Juan Carlos Usted no sabe Cuánto yo disfruto Esto No tienen respaldo bancario En el país La gente del Bitcoin ¿O lo tienen? No Es que lo que vamos a tener Si tú pones En un comentario Esto para compra De Bitcoin Te pueden cancelar La cuenta Del banco Ahí está Porque sienten La presión Pero nada Mira los de Pauzo Los 646 bancos Acestan el Bitcoin El presidente El presidente De El Salvador Ya hizo el Bitcoin Como FIA Que rueda en la calle Normal Ahora mismo Lo catalogan Como el presidente Más inteligente del mundo Oficializó el Bitcoin Como moneda de pago Como moneda de pago Lo que está haciendo Lo que está haciendo Elon Musk ¿Qué está haciendo Elon Musk? ¿Qué está haciendo Amazon ahora? ¿Acepta Bitcoin? Entonces esta compañía Señores Vamos a darle Oye que es lo que pasa Hay una compañía dominicana Que quiere Pero perdón Y se le está cerrando de puerta Perdón No, no, no No, no No por ti No, no, yo sé Yo sé Yo le he dicho por Mariano Usted Mira Un sinnúmero de personas Que lo que quieren es Pues atrás de nada Y tú me dices a mí Mi amigo Marciano Marciano Un momento ¿Entiendes? Y es un tipo inteligente Oye Y es un tipo inteligente Marciano Yo no sé que es raro O sea Para mí que hay algo personal Entre ellos Incluso yo no lo conozco Él Yo lo conozco ahora Mi hermano Marciano ¿Tú entiendes? Mi hermano Marciano Lo vamos a tener Es un tipo inteligente Yo y yo Es un incrédulo O sea Oye Es que no Un incrédulo Pero ese socio Oye una cosa Mi pregunta es Dime Dime las garantías Que si ofrece Bitcoin En comparación Con el negocio Que el plantea Yo te voy a decir La primera diferencia Que tú me dices La diferencia Importante Y eso te iba a decir Una cosa es Bitcoin Y una cosa es cualquier empresa GoWard Son dos cosas diferentes Totalmente Yo La criptomoneda No solamente el Bitcoin Las criptomonedas Son una realidad Son una realidad Y usted no le puede Darle espalda a eso Ahora como elemento De inversión Yo soy un inversor Conservador Conservador Por mi edad Por mi edad Yo no tengo la edad De ustedes Yo soy un señor mayor Y cuando uno pasa Los 50 55 años Todos los libros financieros Ya tú no puedes Ser tan arriesgado Porque no tienes El tiempo para recuperarte Y cualquier golpe Financiero Puede ser fatal Entonces yo soy Un inversor Conservador Y por eso Me manejo De manera conservadora La La diferencia Más importante En una empresa Como GoWard O cualquier empresa Y cualquier criptomoneda Es Que Tú Asumes un riesgo Con la criptomoneda Y no siempre te va a dar beneficio Te puede dar pérdida En un momento Como pasó con el Bitcoin Que estaba en 65 Y bajó al 28 Y siguió pagando La compañía GoWard Pero mira que interesante El Bitcoin Se va al suelo Y GoWard Sigue pagando ¿Sabe por qué? Porque ellos son conscientes Una cosa no tiene que ver El hecho de no implica ¿Qué? Porque ajá Es como los bancos Si tú tienes Un millón de pesos A plazo fijo En el banco Porque el banco Se quemó Y ya se perdió En tu dinero No Entonces lo mismo No, no Pero el banco Puede quebrar De las ganancias Del banco El banco Puede tener Ah, pues entonces El banco puede quebrar Y GoWard El banco puede quebrar Pero GoWard No Claro El banco puede quebrar Y también GoWard Pero mi pregunta Si me da No, pero también puede quebrar Pero también puede quebrar Pero demuéstrame La diferencia Con Bitcoin Pero te estoy hablando Es que GoWard Es una empresa Manolo Que utiliza Como su elemento Moneda Como tú quieras Financiero El Bitcoin Para ello generar Dividendos GoWard No es Bitcoin No es Bitcoin Utiliza el Bitcoin Basado en Bitcoin Ellos se arriesgan Ellos se arriesgan muchísimo Pero así ganan Por ejemplo Te voy a explicar algo Manolo No quería salir de este tema Porque tengo tantos temas Para hablar con Con Caunabo Y me han Quería hablar de tu carrera Ingeniería Quería hablar de muchas cosas Pero Vamos a decir Esto último Para salir de este tema Porque En la mano de Criptomonedas Vive la gente No, no Y podemos hablar Y hablamos Porque eso es financiero Claro Es financiero Y es bueno Porque es que la juventud La juventud Necesita Necesita Hoy en día Mira quien llegó ahí Ese también Sabe de eso Él sabe De finanza Durísimo Mira quien llegó ahí Pero vivo Que ya Oye Te explico Mira Oye que lo que pasa Que Para que yo uso GoWari Para que corran ellos El riesgo Que yo no quiero coger Porque si yo te agarro Y te doy Y pongo 10 mil dólares En Bitcoin En Coinbase Puede bajar Porque yo En un viajecito Que esté dando Peuropa Que dure nueve horas En un avión Dura nueve horas Un avión Cuando una vez bajo No Que lo coja GoWari Yo tengo mi 10 mil dólares ahí ¿Entendiste? Ellos te garantizan Que siempre estará ahí Obligado Es que no Que si yo te pasé 10 mil dólares A ti en Bitcoin Son 10 mil dólares Tú tienes que darme En base a mi 10 mil dólares Yo no acepto Y cuando subió Tú me das más ¿Entendiste? Es como con la discoteca Y que ahí está vacía Tóxico No fue mal Y cuando te fue bien Tú me dices de más Mire señores Vamos a tener que hacer Otro programa con Tóxico Porque se nos fue Hay muchas cosas Que queríamos sacar de ti Un libro abierto Gracias Tóxico Por venir a nuestro programa ¿Se acabó ya? ¿Cómo así? Pero tenemos una hora Tenemos una hora Tenemos una hora Nos vemos en el próximo En la próxima entrega De su programa Finanzas con Humor Finanzas con Humor Finanzas con Humor Cree a tu prosperidad Finanzas con Humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!